El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Cada 12 de octubre celebramos a Nuestra Señora del Cielo bajo el título del Pilar. Pilar es lo mismo que columna. La patrona de España es Nuestra Señora del Pilar, de Zaragoza. Una tradición que viene del siglo XIII, dice que cuando Santiago Apóstol evangelizaba a España, un día vio que sobre una columna se le aparecía la Santísima Virgen, que vivía todavía en Israel, la cual llegaba a decirle que siguiera predicando, a pesar de que fueran pocos los que se convirtieran por lo pronto. Pues más tarde, toda la nación sería creyente. Y dice la tradición que en recuerdo de esta aparición, el apóstol y sus discípulos construyeron una capilla allí en ese sitio, donde actualmente está la grandiosa Basílica del Pilar en Zaragoza, que tiene once cúpulas, cuatro torres, se ha hecho famosa en España y en el mundo entero, y en la cual, a través de los siglos, se han obtenido maravillosos favores del cielo, al invocar la intervención de la Madre de Dios. Precisamente el día de la fiesta de la Virgen del Pilar, patrona de España, el 12 de octubre de 1492, descubrió Colón a América, y dice que en el momento en que Colón pisó primera vez suelo americano, estaban los monjes rezando y cantando ante la imagen de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, pidiendo por el buen éxito de la expedición. El Papa, San Juan Pablo II, decía cada santuario, es una antena que nos trae maravillosos favores del cielo. Virgencita Santa, que desde tu santuario del Pilar en Zaragoza, sigas enviando ayudas y favores a todos los habitantes de España y de América. Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza